Oigan wey, saben que se me acaba de ocurrir wey, hay que hacer un EP wey, juntos, o sea nosotros tres, ya ven que ya, Sokran me hizo el suyo, yo hice el mío, HA ya hizo el suyo, yo digo que hay que hacer uno de nosotros tres, de no sé, trap, reggaeton, race, hiperpop, lo que sea wey, algo de que no hayamos hecho y que también hayamos hecho wey, yo digo, no sé, se me ocurrió wey, subirlo al canal de la SKR wey, pero si wey, yo tengo esa idea wey, hay que hacerlo wey. Qué pedo, qué pedo wey, qué pedo, qué pedo, qué pedo, me andaba activando, la neta sí wey, igual traigo la idea de hacer esa madre y hay que romperla, hay que romperla, igual traigo la idea wey de que el EP se llame Años Luz wey, no sé wey, me gusta un verbo el trip del espacio y ese pedo, y pues, y pues no sé wey, que se llame Años Luz wey, porque pues, está muy verga ese nombre, no, y wey, la neta hay que romperla, hay que romperla, hay que romperla, hay que esperar a ver qué dice el pinche Sokran. A la verga wey, tengo una puta hueva wey, sacas a la verga, yo no quiero hacer ni verga wey, puto EP de mierda. Es mentira wey, Simona, mamá, vamos a armar algo wey, un EP wey, si quieren le digo al moncho wey que nos haga un video wey, ese bato no está, se la rifa super chido wey, ese bato, es una verga wey, grabando y nos hace paro wey, así que, Simona, Simona, Ahí tengo algunos, igual, algunos rolas que no he terminado, no sé si la quieran usar wey, pero le pedí así.